¿Qué tal amigos? Espero estén muy bien. Hoy es el séptimo programa de Wild Cards. Tenemos a un invitado de lujo, exjugador, presidente del Salón de la Fama de Fútbol Americano, el señor Juan Castillejos. ¡Comenzamos! ¿Dónde nació? Sus inicios, por favor. Ok, yo soy originario aquí del sitio federal. Desde chico me interesó el fútbol americano. Creo, como te comentaba hace rato, que el primer juego que vi en mi vida, ya después supongo que fue un clásico poli-universidad, que me llevaba muy chico, tres años, dos años, no sé qué ya tendría, al estadio del CEU. Me impresionó ver la tribuna universitaria con sus antorchas, como le decían con los pericos prendidos. Y de repente se apaga y se prende el politécnico, las antorchas. Entonces eso me motivó mucho, algarbió la gente, los gritos, y después supe que fue Omar Fierro que rezó un kick-off o algo así. Me impresionó bastante que dije, ¿quiere jugar fútbol americano? Ahí empecé. Porque tuve un tío que jugó en los tlacuaches de la Boca 5, en juvenil. Lo fui a ver entrenar, en un juego, perdón, en el gulfido masivo creo que era. Y una jugada, un optativo, un optacle, una resbalada, como se conoce a esas jugadas. Me dejaron ahí en el campo, me atropellaron a los jugadores, que fue mi primera atropellada que me pusieron. ¿Y qué, nunca le dio el típico miedo? No, al contrario, como que ya lo traes en la sangre, ¿no? El fútbol americano creo que se nace con eso, como a la gente le gusta otros deportes, el automovilismo. Me dice un amigo que es toero, oye, estás bien loco, juegas americano, pues tú eres toero, estás peor. Entonces, es la diferencia, ¿no? Cada quien le trae lo que le gusta. Y el fútbol americano creo que es su modo de vida. A mí me ha ayudado mucho. Tengo muchísimos amigos por todos lados, que gracias a ellos me motivan a seguir haciendo cosas. A estas alturas, el fútbol americano, decimos, pues no fuimos enemigos, sino somos rivales en la cancha. Y después, somos hermanos todos, así sean los Pumas, los Poli, los Tex, los Tigres, todos a nivel nacional. Bueno, fíjate que había un equipo, no recuerdo el nombre, ahí por observatorio. Eran terrenos en frente de prepa 4. Yo quería jugar americano y era muy latoso, quería jugar y jugar. Entonces, un familiar mío, tenía un amigo que tenía un equipo, no sé cómo se llamaba. Voy ahí, pero pues no tenía la edad. Entonces, me equipan, yo que por, para que esté con ellos. Pero ahí me estarían jugando, desde cuenta que traía el uniforme de Cantinflas. Así me sentía yo, la funda hasta las espinillas, las sombras más hediondas que nada. Pero pues uno era feliz con eso, corriendo y subiendo entre Montecitos, Tierrita, Vidrio. Entonces, pero eras feliz con eso. Era muy hiperactivo y eso ya me relajó un poquito. Después nos cambiamos a la Colonia Linavista a vivir. Ahí entrenaban el Miguel de Alemán, los Pieles Rojas. Entonces, un tío jugaba en Pieles Rojas con el Cois Manuel Rodero. Ahí conocí a grandes jugadores, Jaime Rivera, José Evanda, Ramón Pérez Ferreiro, Víctor Valadez, Raúl Charro, José Luis Martínez Macías, que fue uno de mis ídolos. El Comefirro, se espina, es un jugadorazo como Linebacker, que fue el que me enseñó esto. También el fútbol americano, César Esparza. Muchísimos jugadores, que todavía me acuerdo, ahí empecé a jugar un equipo infantil que se llamaba Cobras. Pero las famosas Cobras nos corren de ahí, que porque no queda para pura liga mayor. Entonces, el presidente del equipo se llamaba el doctor Ricardo Leal, que vivía en Guerrero Estrella 71, que todavía me acuerdo perfectamente bien. Formé el equipo porque su hijo, para que su hijo jugara, y a todos nos tenía becados, a todo el equipo. Y el equipo creció de bántana hasta infantiles, ¿no? Entonces, yo tenía muchos amigos que eran grandes jugadores, como el Jamón Ortega, que jugó en la ESI, en el Politécnico. Víctor Castañeda, el Celpica, que jugó en la Saga, y le era otro excelente jugador. Y así muchos empezamos a crecer juntos. Y como éramos amigos, jugamos en la misma categoría siempre. Y ahí empezamos con las Cobras a jugar. Entonces, fue algo muy divertido, porque teníamos de coach al coach Jacome. Nos enseñaba, llegaba en su minimoto, se bajaba, nos enseñaba fútbol. Bueno, fútbol, con él empezamos los primeros. Y pensamos que era puro golpe, como decíamos, ¿no? Y jugamos contra equipos muy buenos. El Tolio Tepeyac, Francesi Dalgüe, Benemérito, el Parras, los Frens. Equipos que ya no existen, son equipos que han mejorado. Y ahí empezamos. Después de ahí, el papá de Alberto Ortega, el Jamón, era doctor del Politécnico. Nos invitó a jugar a la vocación al uno. En la vocación al uno estaba Luis Gabriel Cuevas, de coach. Y estaba asesorado por el P.E. Bayari, que es un ícono del fútbol americano nacional. Ahí fue mi primer contacto ya fuerte con gente, o sea, que para mí eran de otro planeta, ¿no? De otro mundo, o sea, íconos de este deporte. Síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, suscríbete en nuestros canales de YouTube, Wildcars 1 y Wildcars 2. La preparación no era tan completa como ahora, ¿no? Los gimnasios eran un poco más chicos, o sea, no había las máquinas que hay ahora tan diferentes para músculos específicos. Entonces, te preparabas a como tú creías conveniente. O sea, por ejemplo, no había las proteínas ni los complementos que existen ahora, de alto rendimiento. Entonces, yo, por ejemplo, era un poco… Yo admiraba tanto a la gente que decía, yo quiero estar como ellos. Entonces, yo tomaba gem de trigos, leador de cerveza, nueces, un montón de cosas, soya, leche. O sea, me decía mi abuelo, ya no comas, vas a dejar pobres a todos. Pero nos gustaba hacer eso. Hacíamos pedras a como creíamos que eran. No los programas que hay atléticos ahora, que todo el fútbol ha revolucionado tremendamente. Usted estuvo en Estados Unidos un tiempo. ¿En qué año fue? ¿Con qué equipo jugó? Mira, no sé, yo jugué con el señor Neboleón. Fui becado con los auténticos tigres. Que les mando un gran saludo a mi raza ahí en Monterrey, que quiero mucho. Que es mi gran hogar también. No sé, el 80, el 83, el 84, auténticos tigres por problemas en UNEFA. Jugó en Estados Unidos como equipo independiente. Enfrentamos equipos muy fuertes, muy grandes. Y es el equipo nacional que más juegos internacionales ha ganado. Águilas Blancas iba a Carolina. Los Pumas iban, no me acuerdo dónde. Tigres, pues los que ya cerca es el Valle de Texas. Pieles Rojas, pues los regular jugaba contra Trinity, Sus Ross, Austin College. Entonces eran juegos de pretemporada. Entonces la primera vez que yo me acuerdo que fue un juego allá, pues yo era segundo o tercer equipo como linebacker. Entonces fue muy curioso. Porque estábamos en la escena con el equipo de Austin College. Y nos presentan al equipo y dicen, no, pues aquí está el fullback, un chavo que a corredor, moreno, negro, All American. Dijo, ah, pues el problema es del come fierro. Yo sigo cenando a gusto, ¿no? Entonces yo jugaba en equipos especiales. Pateaba a Kiko, regresaba a Kiko, pateaba a despeje, regresaba a despeje. Zona de gol, gol de campo. Todo el equipo especiales jugaba yo. Y como era segundo o tercer equipo, de nuevo a todo empezar, me metí como cuarto, cuarto, tercer, cuarto. Entonces pateamos Kiko, me acuerdo, perfectamente bien. De repente cubres por carriles, cinco, cuatro, tres, dos. Yo estaba en el carril cuatro. En aquel tiempo yo tenía mucha velocidad. Y empiezo a cubrir. No agarro el tipo este, pero empieza a regresar el balón sobre mi carril. Decía yo, no, hombre, que se tropiece, que se caiga. O sea, ¿qué haré? Dije, no, pues total ya me tocaba que me le dejo ir. Y que lo tacleo, fomblea y cubrimos y anotamos. Entonces a lo que voy que yo ni me la creía, ¿no? Porque no sabes de lo que eres capaz. Porque a lo mejor yo tenía buen tamaño. Tiene 17 años, en primera temporada en Liga Mayor. Nos comentaba que su pasión en hace algunos años, en los 70's, era tomar a sus perros, irse de campamento. ¿Qué hacía en esos campamentos? Pues qué hacía, pues qué hacía pura preparación física. Porque íbamos desde, casi desde la cartera de Cuernavaca, kilómetro 62, a la laguna de Sempuala. Eran alrededor de, pues cruzadas Huitzilac. Llegamos a la tercera, segunda laguna. No se existan ya. Acampamos cada unos dos, tres días. Cortamos leña y estamos pescando y todo eso. Hacía una preparación física, pues sea puro bosque, puro pino, puro cote. Era nuestra preparación física. Invitaba amigos de Pieles Rojas y muchos ya no querían ir. Porque era, vamos a correr el cerro, vamos a subir el cerro, vamos a bajar el cerro, vamos a subir leña, vamos a bajar leña. O ir al mismo Teposteco, en el estado de Morelos, a subirlo corriendo. O sea, eran cosas que nos gustaba hacer. Invitan a un reclusorio sur. Entonces, ahí conozco un amigo que jugó en un equipo de Liga Mayor. Platicamos y sentí feo, digo, pues platicamos. Entonces, yo vendo utilidad de fútbol americano. Llegué a ofrecer unos cascos que querían los cascos. Entonces, le comenta a un muchacho, se llama Tornil. Era, estaba interno ahí. Dice, vení el coach a entrenarlos ya. Y yo le digo, le doy por su lado. Sí, ya vengo el lunes. Pero te me cortas el pelo y te arregla, porque venía con su pelo largo, arracada, así, ya sabes, todo tatuado. Y se me olvidó, me fui yo. Como a los 15 días regreso después de un diciembre y me lo encuentro. Dice, ¿qué pasó? Hoy lo estuve esperando. Entonces, me dio pena conmigo mismo. ¿Sabes qué? Digo, desde mañana vengo a entrenarlos. Y te van ganando. Entonces, tú vas viendo cuál es su hambre de querer crecer. ¿Cuál es su hambre de querer ser alguien diferente en la vida? ¿Cuál es su hambre de querer ser otra persona diferente? Entonces, se empieza a agarrar cierto afecto, ¿no? Entonces, empezamos a entrenarlos y empezamos a hacer las cosas. De ahí digo, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una liga de fútbol americano, para que puedan jugar todos. Y hicimos la liga de fútbol americano, se llamó ProMaster. Para empezar, mi primer equipo que entrené fue Monterrey. Fue a matemáticas. Luego, la facultad de mecánica, los usos de mecánica, fue un equipazo allá. A los búfalos de biología. En matemáticas nos tocó formar el equipo nosotros. Iniciar el equipo allá. ¿Cómo se llamaban? Se llamaban los bisontes de matemáticas. De ahí, también entrenamos o cobuchamos a esta facultad de ciencias químicas. Luego de ahí, sacamos al equipo. Yo formé mi facultad, que es ciencia de comunicación, los pericos salvajes. Que ese año cumplió en 33 años de vida. Entonces, fue aquí una cosa muy bonita, ¿no? Porque es una anécdota muy chistosa, ¿no? Yo jugaba en Tigres, couchaba dentro de la facultad. Pero el 70% eran mujeres de la escuela. Todas bien guapas, por supuesto. Del norte. Del norte. Entonces, con muy pocos amigos, empezamos a sacar el equipo, empezamos a entrenar, entrenar, entrenar. Y los sacaban, no, ¿qué no? ¿Vas a jugar? Y los traíamos casi a la fuerza a entrenar, ¿no? Entonces, digo, si no se quedan, pues cuando menos jalan gente. Y empezamos a entrenar. Entonces, hicimos una… Empezaron a entrenar ellos. El equipo 12 o 10. Hay con ciencias químicas que estaba couchando. Lo fui preparando. Luego hicimos una unión con el equipo de biología. Con biología, pues hay gente… Por ejemplo, Luis Quiñones está en Torreón. Es promotor tremendo del fútbol americano también él. Está Roberto Chincho Pérez. Es el coronel ofensivo ahora de los auténticos Tigres. Entonces, te digo, estamos rodeados de gente que nos conocemos en esto. Y ahí nacen los pericos salvajes. Cuando venían estos chicos de Estados Unidos a México, ¿usted cómo los veía? Cuando alguien viene a tu casa, tienes que defender tu casa. Dar el todo por el todo. Y te lo digo así con verdad. En Monterrey ningún equipo gringo nos ganó. Y te digo, equipos fuertes fueron. En material hay cosas que se pueden mostrar. Se llaman estadísticas. Cosas que dices tú, pues le ganaron a Mercedes de Texas del Paso. Por ejemplo, se le ganó, ya no estaba yo el siguiente año, se le ganó a Navy en Monterrey. Entonces, estos son cosas que era un equipo tremendo, ¿me entiendes? Tigres en su casa es como te indomable, puede decirse. Un saludo para mi cuate, el Aurelio y el Huevo. Ahí de los Thunders. La NFL, pues eran los acederos de Pittsburgh. Y jugadores que me encantan o me encantaron. Fue, por ejemplo, Budkus, linebacker de Chicago. Y Jack Lambert de los acederos. ¿Su primera captura de coreback, qué sintió? Mi primera captura, que así que me dejó marcado, también fue en infantiles. Jugamos, mi primera temporada de infantiles contra Lobos en el velódromo olímpico. Yo jugaba a la defensiva derecha. Y en una jugada por fuera, al coreback, creo que era Andrés Rochin. Lo taclí en las diagonales. Y yo con esa ganamos el juego en aquel tiempo. Pepe Cisneros, un gran saludo aquí contigo y a tus tremendos pumas que siguen adelante. Que este año les vaya súper bien. ¿Cómo ve el crecimiento del fútbol mexicano? ¿Y en qué nivel podríamos estar a nivel mundial? El crecimiento del fútbol americano creo que es increíble. Yo creo que estamos a la par de Estados Unidos. Y si vamos a los campeonatos mundiales y no califique el equipo mexicano es por el recurso económico. Hablamos que son potencias como Alemania, que tienen dinero y pueden hacer lo que ellos quieren. Aquí nuestros muchachos batallan para ahí muchas veces. Sabemos que tienen fama de ser rudos y pesados, pero ¿así son en su vida privada? No, al contrario. O sea, dicen que una cosa es ser rudo, o sea, feo, fuerte y formal, lo que dicen vulgarmente. Pero la verdad es que nos gusta y amamos la vida. Somos intensos en lo que hacemos nada más, cada cosa en su lugar. Esta es una pieza que me la donó Rubén Castilloro del Salón de la Fama de Hidalgo. Es una pieza, como lo ves, que es casi anatómica porque es de cuero. Todo de cuero con su forro de piel. Todo artesanalmente perfectamente bien hecho. Pues lo jugaban sin barra. Las sombreras eran el mismo tipo de cuero, de piel. Viene todo cosido. Tiene como 60, 70 años este casco. Este casco es el que en todos los eventos que tenemos nacionales llevamos un casco. Y lo firman la gente. En la Hermandad Piel Roja, en los Auténticos Tigres, en cualquier evento que tengamos. Tenemos algo, lo firman de recuerdo, porque se queda ahí como que estuvieron presentes. Aquí, por ejemplo, fue el evento que tuvimos en Chiapas, el mes de marzo. Y viene firmado por Troyanos, que fue una gente desde Nuevo Laredo. Troyanos Fútbol Club, ahí está el nombre, en Nuevo Laredo. Carlos Alberto Polamalu, Monterrey, Nuevo León. Alejandro Camacho, de la prensa El Zafanal. Rafael Corona de Tabasco. Raúl Vargas de Monterrey. Eduardo González de Morelos. Son de baquelita. Usan de baquelita con combinación con cuero. Aquí, después de su costura y sus remaches de elásticos, pues tenían una cintilla con cuero amarrado igual. Acoginados, todo artesanal, su doble forro. Y aquí, en lugar de llevar su placa de acero, además tiene una bandita. Una bandita ahí como de cinturón, para que no fuera el impacto directo. Entonces, usó un tiempo la baquelita, por lo que he averiguado, las riñuelas eran de baquelita. Tengo unas riñuelas de baquelita también. Y las tablas o guardas, como quieran decir, o los nitros o rodilleras, según el, como lo quieran, como lo conozcan, eran de tela, algunos, me comentan mucho que juegan con revistas selecciones de la gente. Me comentan mucho, porque no había. Entonces, el fútbol americano, para que llegara aquí a México, era un poco difícil todo esto. Pero con toda la apertura económica que ha habido, pues encuentras de todo, zapatos, lo que tú quieras. Y las sombras, pues hay de diversas marcas, diversos tipos. Antes era más igual para todos, ahora hay por posiciones, hay marcas, hay modelos, hay accesorios. Todo ha evolucionado tremendamente. Vamos a entrar en un momento de nostalgia, de recuerdos, con una gama de fotografías que nos trae el coach. Les quiero presentar a un muy buen amigo, colaborador, Arturo Valencia, muy conocido como el Puma Kiss. Arturo, tú le quieres hacer unas preguntas al coach, y me va a dar mucho gusto que como amigo y colaborador, se las hagas. Muchas gracias a Gualcars, un saludo a las 50, están muy pendientes, es el Corona, y a José Toscano, Cristóbal, y a los que me faltan, un saludo y un fuerte abrazo. Usted díganos la fórmula del éxito para el mexicano. Bueno, primeramente, un gran saludo a las vaqueritas de Coapa, a las bucaneras, a las titans, a las acereras, a las diablas. Un gran saludo a todas esas chicas que se equipan y juegan fútbol americano. Bueno, el éxito existe, hay que ir tras él. A veces nos caemos, a veces nos levantamos. Decían los Pumas, o mis amigos los Pumas, el dolor me doble, el orgullo me levanta. Entonces, el carácter Puma, el carácter universitario, el carácter de los auténticos tigres, de los borregos, de los burros blancos, es lo que hace la diferencia, la gran diferencia. Si estamos vivos, se puede. Si estamos fuertes, no podemos hacer nada. Por lo regular, el roster es la lista de los jugadores, la historia de los equipos que están jugando, jugadores de gran clase. Entonces, es un roster de Nuevo León, del año del 79, calculo yo este. Este es otro programa, contra la Universidad Azul Ross, con la Universidad de Nuevo León. 50 centavos. 50 centavos es dólar y se vende, y todo es para ayuda para el equipo, para las porristas en Estados Unidos. Este es el roster contra Texas Luchat Grand College, de los auténticos tigres. Cuando en nuestra liga mayor había tres equipos, el roster de tigres en 79 contra guerreros aztecas. Grandes amigos de los guerreros aztecas. Como el fútbol americano y el automovilismo, siempre, siempre están unidos. Coach, tenemos una fotografía con Michelle Jordán. Esta cuenta, ¿dónde se la tomó, por favor? Mira, esta fotografía fue una invitación que me hicieron a probar pista de llantas con Michelle Jordán. Estuve con él en Monterrey, Nuevo León. Es una persona muy carismática, buen amigo. Y fue algo muy impresionante ver un testing, porque no pocas gentes saben qué es ni conocen. Entonces, impresionante la velocidad. Me decía mi mujer, ¿qué es eso? Le digo, haz de cuenta que es un mosquito gigante que entra y sale así la velocidad. Tengo dos niñas, una de 20 y una de 18. Y ellas también son fanáticas del deporte, del fútbol americano. Una es fanática de los Santos Nuevo Orleans. Y la otra es fanática de los Green Bay Packers. Ya te imaginabas. Y mi mujer, pues, es fanática de los Riders. Es un clásico poli-universidad contra la selección Puma. Y aquí estoy tacleando a un gran jugador, que es Arturo Alonso. De Cábala. ¿Por qué 5-7? El 5-7, no sé, pero siempre me gustó. Y de hecho, todo lo que compro la lotería, lo compro con el 5-7, con el número 7 al final. Este periódico es del 77. Es la selección Puma y selección Burros Blancos, que tuvimos la suerte de jugar. Aquí, como puedes ver, pues, en realidad es puro estrella, ¿no? Aquí es la de Fernando Jamal, Miguel Ángel Suárez, José Rico, Sergio Abarca, que era buenísimo. Francisco Espino, Alberto Márquez, Alfredo Figueroa. O sea, rodeado de estrellas, ¿no? Estaba de coach Leonardo Lino, excelente corredor. Creo que es uno de los mejores equipos, uno de los mejores equipos con el que jugué, que quiero mucho. Que es una verdadera hermandad entre todos nosotros, que nos apoyamos, nos seguimos hablando. Los miércoles tienen sus desayunos, los sábados también. Si no voy, les hablo por teléfono el miércoles o me marcan cómo estoy. Y, pues, a toda mi racita de auténticos, un gran saludo. Aquí estoy con otro grandioso linebacker. Se llama Rafael Ibarra, de Pieles Rojas. Nuestra sociedad critica todo esto a los vulgarmente decimos presos o internos, que decimos nosotros. Pero, ¿qué hacemos por mejorar las cosas? Entonces, si nosotros hacemos algo por ellos, ellos tienen que cambiar la vida. La gente no le hace mal, le hacemos mal. Faltas de oportunidades, faltas de espacios para practicar deportes, que no hay. Entonces, andamos buscando campos y no hay campos para hacer deporte. Hay mucha gente, hay veces chamacos andando en camellones fútbol americano, o rentando precios caros, espacios para jugar. Ahora digo, ¿qué nos, no podemos hacer algo mejor por nosotros? No podemos apoyar a nuestra gente. No se dan cuenta que con deporte y cultura podemos hacer, educación y cultura, hacemos las cosas mejores. Puedes ver el coach perfectamente su caja de coacheo, desplazándose, sin que lo moleste nadie. Así que entre los demás coaches, hincados, casco puesto, ve la disciplina. Eso es fútbol americano, ¿no? Puedes apreciar la tribuna, la gente que va a los juegos a ver, familias, familias viendo a sus jugadores, apoyándolas, perfectamente uniformados, ordenados. ¿Qué puede decir? Su buen tacleo, la porra feliz con los muchachos, perfectamente equipados ahora, ¿me entiendes? Bueno, este es en Pilerrojas, cuando está en Intermedia, para subir a Liga Mayor. Digo que yo era, me gustaba mucho prepararme y el coach Rodero, pues, nos hacía mucho hincapié en eso, ¿no? El coach Rodero es un excelente coach. Entonces nos decía, me da risa, ¿no? Porque decía, hay que desparasitarse con el Padrax en aquel tiempo, tres sobrecitos, para que pueda subir de volumen, masa muscular. Entonces yo agarraba, me lo tomaba el lunes, miércoles y viernes. Estaba, tiene 16 años. Y yo me decía, no, es que no es eso, es una vez al mes. Ah, bueno. ¿Quién es José Luis Martínez? Creo que fue el mejor anotador en los 70, el mejor corredor. Fue un excelente jugador. Y ahora es un excelente amigo y ser humano, que siempre en todas mis, ahora sí que todas mis locuras, digo que me acompaña también, vamos a hacer esto y vamos a apoyar esto, vamos a hacer esto, vale, vamos. Y siempre estar puesto y dispuesto para hacer las cosas. Es cuando jugamos en Cleveland, Mississippi, contra el Centro de Oklahoma. Un equipo muy duro, muy pesado y muy fuerte. Que llegamos al campo eran como 60, 70. El Miguel Ángel Uriesti, fue capitán de las Águilas Reales. Oscar Millán, de Pieles Rojas. César Esparza y Rafael Ibarra. Ya como capitanes ahí en un juego. Entonces, el medio tiempo era algo muy bonito porque eran ramos de flores, intercambio de madrinas a las bancas. Son dos muy conocidos. Uno es el coach Jacinto Licea, es Manuel Rodero. El coach Jacinto Licea con las Águilas Blancas y Rodero con los Pieles Rojas. De parte de Aruma le regalan este jabón. Es un jabón de té verde, es un jabón de spa. Pues para que lo conozca, lo conozca su esposa. Y es parte de nuestros patrocinadores. A ver, muchísimas gracias por este regalito. Y si es verde, pues es de Green Bay, perfecto. A toda la gente que le gusta el fútbol americano. Mis amigos de Iron Ladies, mis amigos de Burros Blancos, mis amigos de Olmecas. A toda la gente que le gusta este deporte. A Victorino Pérez Ocampo para allá, para Coahuila, para Nuevo León. Armando Palomo, Raúl Vargas. Manolo Carrera con nuestro programa y el Salón de la Fama Nacional. A toda esa gente, un gran saludo a Rómulo Flores de las Pericas Salvajes. A Torruco. En fin, nunca acabaríamos con esto de saludos aquí a todo el mundo. Entonces, a todos un gran saludo. Y agradecemos a todos que vean este programa y que apoyen este tipo de programas. Y muchas gracias y sobre todo un apoyo a ustedes por permitir este espacio. Y es así como llegamos al final de una emisión más. Espero les haya gustado este programa. Y no me queda más que agradecerles y agradecerle a este gran invitado, el señor Juan Castillejos. La siguiente semana tendremos como invitado a Alex Alfaro, piloto de la categoría de Superturismos. No se olviden, los esperamos y queremos todo su apoyo en nuestras redes sociales y en sus canales de YouTube. Síganos. Estaba Paco Malacopa hasta el gorro. En eso llega uno de sus amigos y le dice, Pobre de mi mujer, todas las noches se la pasa de la lenta. ¿Por qué, compadre? ¿Pues que toma mucho? No, compadre, se la pasa buscándome. Total, que la mujer se cansa de buscarlo. Y cuando Paco Malacopa llegó a su casa, ya no encuentra a su familia. Es en serio, si abusas del alcohol, te vas a arrepentir.